¿Qué es el botrano fungicida? Bueno, botrano fungicida que corresponde a un grupo químico completamente distinto al resto de los fungicidas que se usan para el control de botritis de BID específicamente. Es un activo que se llama Dicloran y que corresponde al grupo químico de compuestos aromáticos. Es un producto bastante multifacético, podríamos decir, porque todavía conserva su registro para uso en pocos hechas. Este producto se usaba muchísimo en carozo, especialmente en Estados Unidos, para el control de un hongo que es muy complicado de controlar, que se llama Rhizopus estolonifer. Creo que es el mejor rhizopusíver que sea desarrollado como fungicida. Y controla además los hongos de la pudricionácea, que son un grupo grande de hongos entre Penicillium, Alternaria, Rhizopus mismo, y otros hongos asociados al complejo de la pudricionácea de la BID. Es un producto de contacto multicítico y que tiene también una característica de adherirse muy bien a la cutícula, tanto de hojas como de vallas y permanece ahí, no por mucho tiempo, pero tiene un efecto residual interesante, de al menos siete días. Mira, creo que es uno de los aspectos que más conversamos con los representantes de Oguan en Chile, que es la empresa Agrotecnology, que era justamente por ser de un grupo químico completamente distinto, podríamos utilizarlo como una estrategia de manejo antiresistencia, alternándolos con productos de fungicidas frontales para Botrytis, y de esa forma tendríamos entonces una oportunidad de alternar o mezclar nuestros activos para reducir el riesgo de la resistencia. Al patógeno simplemente inhibe la respiración, prácticamente no lo deja respirar, por lo tanto el patógeno no tiene la energía suficiente para producir el tubo germinativo, y de esa forma penetrar al huésped iniciando la infección. Prácticamente todos los productos de contacto y la acción directa sobre el tubo germinativo, que es la parte más delicada del hongo una vez que la espora germina, o la conidia en este caso, evidentemente necesita energía para producir su tubo, el tubo germinativo tiene que tener energía para penetrar el tejido, en ese exacto minuto que el producto funciona. Por eso es preventivo y de contacto, tiene que estar antes que el hongo consiga penetrar. Botran WP es un producto específicamente para aplicaciones vía líquida, por pulverización. Yo creo que un programa de control de botritis lo puede ocupar perfectamente durante la flor, sea en plena flor o fin de flor, cierre de racismo. Por eso nosotros lo posicionamos con un manejo antiresistencia en flor y hasta cierre de racismo. Y el DP es un producto formulado junto con azufre, en una proporción de 3 kilos de botran por 15 de azufre, y se aplica por espolvoreo a 18 kilos por hectárea. Puede aplicarse desde pinta en agua. Y tiene la ventaja también que al ser mezclada con azufre, controlas el oído hasta el final, porque el oído va al escobajo en el final del cultivo, cuando ya hay azúcar en las vallas, el oído no va a las vallas, pero sí va al escobajo. Y principalmente va al sarmiento verde, limitando por supuesto la fotosíntesis. El oído tiene amplios registros, actualmente Govan se ha encargado de registrarlo prácticamente en todos los países donde nosotros llevamos nuestra fruta, sea el yavid o sea uva o carozo. Las carencias son bastante interesantes. En esta temporada nosotros nuevamente hicimos ensayos al control de botritis en BID. Utilizamos una variedad Thompson Seedless. Los resultados fueron bastante interesantes porque en nuestros ensayos nosotros evaluamos en dos oportunidades. En cosecha y en post cosecha. Porque todo el esfuerzo que se hace para aplicar el programa de control de botritis se ve expresado en la post cosecha. O cuando se guarda en Chile o cuando viaja a los dedeticos. Como te digo, yo creo que Ubotran es un producto ampliamente utilizado y la gente que trabaja en el rubro hace muchos años rápidamente lo reconoce y reconoce sus ventajas.